hola a todo el mundo y bienvenidos al canal cuando se empieza a diseñar el huerto una de las cosas que hay que tener muy presente como os podéis imaginar es el sol y tenéis que ver hay páginas en internet que lo que lo indican cuál es la posición del sol en todo momento y en toda en todo momento del año y en todo momento del día y una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es cómo entra el sol en invierno porque por las heladas las heladas van a caer sí o también ya está sobre todo aquí en león no dependemos hay que mirar el clima a vuestra situación en el planeta entonces bueno pero por ejemplo en mi caso hay heladas y os voy a enseñar pues probablemente una de las primeras y más gordas heladas del año bueno del año del otoño-invierno ahora mismo mirad bueno aquí están las coles y todo este lateral de las mismas está lleno de escarcha mirad las coles son es una planta que lo aguanta bien esto de hecho están más tiernas y están mejor cuando están cuando reciben helada bueno pero si os dais cuenta en estas líneas este lado no ha recibido todavía la incidencia directa del sol y este pues sí y mirad la diferencia que aquí ya no tienen nada de helada e incluso en este pequeño este pequeño montículo que hay de la zona de la sebe pues aquí todavía hay escarcha de la helada y hay que ya recibe el sol no evidentemente os podéis imaginar que esa zona es el sur y esa zona es el norte y eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño bueno y aquí detrás de los depósitos vais a ver una de las razones bueno que es lo que os acabo de decir mirad veis la sombra pues sigue con escarcha por tanto si yo por ejemplo tengo aquí imaginad que empiezo a hacer un diseño de un huerto no y en el lado sur tengo por aquí un muro lo que fuese un muro imaginado de metro y medio o dos metros lo que sea para separar vuestra finca y entonces decides poner tus zonas de cultivo pues justo pegado a ese muro pues vais a tener en invierno un grave problema que es que no se os va la helada porque claro el sol os voy a hacer un plano de directo al sol cerrar los ojos o poneros las gafas de sol ahí está bueno pues el sol a lo largo del día en invierno va a estar haciendo esto 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 y se oculta como por ahí entonces en esta zona pues igual se quita la helada a las tres de la tarde y después le queda de sol directo a esas plantas que dos horas una hora dos horas pues entonces van a ser plantas que se desarrollen mal van a tener hongos van a estar enfermas así que a la hora de diseñar el huerto es importante tener claro dónde está el sur dónde está el norte y cómo va a ser la posición de vuestros bancales o vuestras líneas de cultivo para con respecto a esas zonas de helada del invierno por contra es cierto que en verano vais a tener ciertos beneficios del hecho de que el sol directo del verano que cada vez es peor pues ahí os vais a ver beneficios pero hay que encontrar ese equilibrio yo cuando diseñé el huerto lo tuve en cuenta y bueno en realidad lo tuve lo tuve en cuenta y me hubiese gustado poner los bancales en dirección norte-sur eso me hubiese gustado más pero lo valoré y me resultó según un diseño que hice pues más incómodo uy perdón más incómodo a la hora de trabajar el huerto por en esta posición me parece mucho más cómodo y aquí como hay bastante super bastante incidencia solar pues no lo he visto un grave problema esto a pesar de que como veis estas propias plantas dan sombra a estas y eso sí que lo tengo en cuenta por ejemplo a la hora de hacer la rotación de cultivos la altura de las plantas la voy a tener en cuenta y por ejemplo para los cultivos de verano probablemente ponga en esta zona por poner un ejemplo que ahora mismo no tengo bien planeada esa rotación aunque bueno lo tengo en casa preparado en un excel pero por ejemplo en esta línea pues puedo poner algún tipo de planta de enrame como por ejemplo las judías verdes y al lado otra cosa para que reciba esa sombra por ejemplo igual no sé se me ocurre tomates o bueno ya sabéis combino ese tipo de las alturas de las plantas para ayudarme de de la sombra que esto podremos podemos relacionarlo con un principio permacultural de david holgren de usa y valora los recursos naturales por ejemplo más valores más principios permaculturales hay pero bueno así de entrada y nada eso es lo que os quería contar así que tened muy presente dónde está el sur dónde está el norte y valorar eso a la hora de diseñar vuestro huerto y vuestros cultivos porque si no en invierno puede que tengáis problemas con el tema de las heladas así que nada espero que os sirva este vídeo espero que os guste compartir like comentarios y nos vemos en el siguiente chao